¡Suscríbete al canal! Me gustaría intentarlo con The Lost, ¿vale? Me gustaría hacer Gridier con este personaje para conseguir Gotthead, ¿vale? Que es el mejor objeto del juego. Y estaría bastante guay, tío. Vamos a intentarlo, venga, let's go. A ver si hay suerte, pero es que... The Lost, tío, en Gridier. Si fuese Grid... Bueno, Grid se puede hacer. Aquí tendríamos que romper la run de alguna manera. Quizá buscando el de 20. Si buscamos el de 20, con algunos re-rolls... Tenemos el tratamiento experimental, que no está nada mal. El dedito de la suerte, que son 3. No está mal. El Tarot Cloaz está muy bien porque duplica el efecto de las cartas. Y como consigamos Two of Diamonds... Podemos tener mucha suerte, la verdad. Luego abriré esa... No abriremos eso. Bueno, espérate. Puedo tener suerte y que el cofre me dé una llave y entonces poder ambas... ¡Uf! ¡Mamá! ¡Mamasita! Espérate, vamos a arriesgarnos y abrir esto. Bueno, mira. Tinerito. No está nada mal. El dedito de la suerte. Hasta luego. Ni de coña me va a llevar Ludovico. Es que ni de coña, tío. Si tuviéramos Brimstone... Con Brimstone o con Tech X, vale. Pero con lágrimas normales, Ludovico es bastante pochete. Es de hecho hasta molesto. Bueno. Porque tiene dos moscas a su alrededor. La Virgen. Estamos en Gridier, ¿verdad? Vale, sí. Me está asustando como muy fácil. Nada, hemos tenido suerte con los enemigos, sin más. Pipa, 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 pam. ¿Vale? El primer piso siempre es el más difícil, ¿vale? Porque el primero es el que no tienes modificadores, ni tienes objetos y tal. Entonces te cuesta mucho mantener el ritmo de las oleadas. Pero bueno, Cricket Head de inicio, la verdad que menuda suerte, por Dios. Y hoy no he reiniciado la rune. O sea, es mi primer intento de grabar. Vale, otro objeto esencial con The Lost en este modo de juego es... Cuerpo de Guppy. ¿Vale? Nueve vidas. Que aunque no te da un corazón propiamente, pues te da la opción de volverlo a intentar en el caso de que fracases o algo, ¿sabes? Si consigues cuerpo de Guppy. ¿Me debería llevar esto? El tratamiento experimental. Me lo va a llevar. Vale, me da un poquito el daño, me da un poco igual. Bueno, no me da igual. No me da igual. Pero me está buscando Tier Delay. No hemos conseguido el Tier Delay. Mira, el Lumpo Escobal habría estado muy bien. Me voy a llevar el dedito de la suerte para mejorar mis... Uf, lágrimas penetrantes. Podría haber estado bien. No me da igual haber perdido ese daño. Pero bueno, seguimos teniendo el multiplicador. Lo cual no pasa nada. Cualquier objeto que multiplique daño se ve afectado. Está buscando Tier Delay y no lo he conseguido con el tratamiento experimental. Pero bueno, al fin y al cabo es una jeringuilla, ¿eh? Y conseguir... Spoon no está nada mal. En Grid Mode se suele conseguir bastante. Nos vendría muy bien jeringuillas y el cuerpo de Kupi. Me ha quitado bastante daño, ¿eh? Me ha quitado uno y pico. Me ha quitado. Ha sido un poquito fail el tratamiento experimental. No te voy a engañar. Pero bueno. A mí no me gusta cogerlo por el efecto random ese. Pero bueno. A veces sales ganando, ¿eh? Que pesado, quiere morir. Ahora, gracias. Me ha gustado llamar Lupos Coal, tío. Y Tarot Cloth. Pero bueno. Cómo cambia la música, ¿eh? Gente, si nos gusta la música, yo la quito, ¿eh? Si queréis. Pero bueno. He leído a gente que dice que está muy guapa y tal. Que la deje. Por variar un poquito, ¿sabes? Yo que sé. Llevamos 50 episodios con la misma música. Pues por variar. No es malo. O bueno. No es malo. Iba a decir. Que nos hayan quitado daño con el tratamiento experimental. Tampoco es tan malo, ¿vale? Porque el tener Cricket Head. Lo he dicho antes, ¿verdad? Tenemos el multiplicador de 50%. Por lo cual, cualquier objeto que aumente el daño se ve afectado por ese 50%. Por lo cual, si coges, por ejemplo, yo que sé, Stigmata, que te da 1, pues 1 más 50%, 1,50. ¿Entendéis? Eso es lo bueno de Cricket Head, de Magic Mushroom, de Sacred Heart. Creo que Polifemus también se ve afectado por un modificador. O Proptosis, 1 de 2. No. No. La Death List, aquí en este modo de juego, no es muy óptima. Óptima. Vámonos, mis panitas. Segundo piso. Cricket Head. Tratamiento experimental. Pues tampoco está tan mal. Si podemos conseguir Sintol, Growth Hormones o algo así. Gua, tío. Esto no debería... Esto no debería existir con The Lost, ¿vale? Cuando picas The Lost, no deberían darte putos objetos de vida. ¡Qué desilusión! No nos vale absolutamente nada, ¿eh? ¿Se ha acabado toda la suerte en el primer piso o qué? Vale, esto sí me gusta. Esto me gusta muchísimo. Lágrimas penetrantes. Eso está muy, pero que muy bien. Porque ya con The Lost tenemos espectrales. Ahora tenemos espectrales y penetrantes. Lo cual es muy bueno. Penetrar mola bastante. ¿Ves? Por favor, quédate quieto para poder matarte. Gracias. Falta un poquito de daño, ¿eh? El que me ha quitado el... El daño que me ha quitado el tratamiento... Se nota. Como doyían estos cabrones, ¿no? Vale. Nunca he entendido por qué Isaac tiene este dado, tío. O sea, ¿por qué le han puesto este dado a Isaac? Hostias. Qué fail acabo de cometer ahí, ¿no? O sea, me refiero... Usar ahora el de 20, lo que haría es quitarme... Eh... Holy Mantle. Me quitaría Holy Mantle. ¿Por qué? ¿Quién es un sano juicio que querría perder Holy Mantle? Vale, joder. Ha costado, ¿eh? Ha costado un poquito. Eh... Moms... No. Esto no nos vale de nada. Oh, Curvet Horn. Esto es un montón de daño, ¿eh? Tres. Y el Scree me lo llevaré también. El Scree me lo va a llevar, ¿vale? Curvet Horn. Uno de esos trinkets rarísimos de ver. Pero rarísimo, ¿eh? Y muy bueno. Muy, muy bueno. Tres de daño. Realmente creo que son dos de daño, pero con el multiplicador de daño, ¿sabes? Del 50%, pues... Venga ya, en serio, tío. Me spawneé encima. Me puedo morir aquí perfectamente, ¿eh? Vale. Uf. Joder, que me spawneé encima. No me ha hecho ninguna gracia, ¿eh? Te lo digo. Ninguna gracia me ha hecho. Menos dos. Uh, más Tears Up. No me lo puedo llevar, ¿verdad? Ay, más Tears Up. Habría estado súper bien. Bueno, no pasa nada. Joder, macho. Qué mala suerte tengo. Eso ha sido culpa mía, ¿eh? Eso ya no ha sido el juego. Eso realmente ha sido culpa mía. El prisma orbital está muy bien, pero me tengo que llevar Eden's Soul, ¿eh? O sea, tengo que llevarme Eden's Souls por narices. El alma de Eden. Lo que hace es spawnear dos objetos de la habitación actual. Por lo cual, si conseguimos Sala de Los Ángeles en el siguiente piso también, en este que viene ahora, podríamos conseguir Sacred Heart, por ejemplo. Lo cual sería increíble, la verdad. Eh, Pigent Boy, dame una moneda rara. Bueno. Lo bueno de Pigent Boy es que te puede dar monedas blancas o monedas negras, ¿sabes? Que son las buenas, las de 5 y las de 10. Pero bueno, si te da toda de 1, pues... XD. Estos daños no están nada mal. Eh, GB Book me lo podría llevar simplemente porque es un objeto que está en descuento y lo que está debajo me podría rentar. Eh, Mid, no. Mid solo me da 3 de daño y, bueno, con el multiplicador me dará súper poco también, así que... ¡Bombitas! Estupendo. Ay, perdón, me ha dado hipo. Por esto, Eden's Soul es de un solo uso. O sea, no me vale coger esto y tirarlo aquí, porque lo perdería. ¿He cogido la llave? Nope. GB Book. La vela roja. Bueno. No me vale esto mucho, la verdad. No me vale mucho, no. No me vale nada. Cuidado con estos, eh. Uno de los mejores familiares que puedes tener en este modo de juego es Sucubos. O sea, el Sucubo es increíble. En este modo de juego. Porque va volando por ahí, matando a los enemigos. Encima te aumenta el daño, ¿sabes? Vale, buena. Uf, bien. Se han ido las caretas. Buena. Vale, estupendísimo, coño. Estupendísimo, bebé. Debería llevarme los objetos estos en descuento. Aunque sea uno más, ¿no? ¿O no? Ahorrar. Joder, el Holy Mantle. No me di cuenta. Qué liada, tío. ¿Qué voz es? Mierda. Esto puede ser un problema, eh. Que este cabrón tira Brimstone. Bueno, pero no es fácil esquivar. Vale. Infamy no me gusta nada. Mantener las distancias lo máximo posible, eh. Vale, he matado a uno ya, creo. Vale. Vale, otro menos. Ahora queda el corazón y luego la máscara. Tenemos ya a Den Soul. Cargado. Vale, ahora es fácil. Como tenemos lágrimas penetrantes, pues podemos darle. Hay mucha complicación. Bien, ángeles, además. Ah, bastante pochos, tío. Bastante pochetes. Stick mata. Bastante pochetes, eh. A ver qué me puede salir aquí. Esto no me vale de nada. Esto no me vale de nada. Y la biblia no me vale de nada. Joder, no me vale nada, tío. Serafín. No sé qué hace Serafín, eh. Honestamente no lo sé. Me lleva la vela esta, que al menos yo qué sé. Igual puedo hacer algo con ella. Un poco pocho todo, eh. Un poquito pocho todo. Esto no me vale de nada. Esto tampoco me vale de nada. Temperance. Vale, Temperance podemos hacerla aparecer aquí y reventarla, ¿vale? Un Vegard. Algún modificador de lágrima me vendría súper bien. Las bolas de Sansón. Blood Cloth es más daño. Palo izquierdo. La segunda lágrima, ¿veis? Que es más grande. Pero... Esto no afecta, ¿no? No soy muy fan de la vela negra... De la vela roja, eh. No es un mal ítem, realmente. ¡Hostia! Y se ha dado el sacrificio. ¿What? ¿Eso de dónde ha salido? ¿Y por qué? ¿Esto de dónde ha salido, gente? Vale, va a haber un poco igual porque me voy a morir. ¡Ey, se me ha firme ya! ¡Uf, casi me muero! No sé, ¿dónde ha salido la laga esta, eh? Mierda, máscaras de infamia. Tiene que ser esto con mucha calma, eh. Es que no tenemos holimanter. ¿Es G.B. Book el que me está soltando cosas? No me está quedando muy claro, eh. Vale, madre mía. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Este corazón... No vale de nada, así que... Joder, chaval. Es que nada me vale de nada, eh. Nada me vale de nada. Eh... Odd Mushroom sí me vendría muy bien, eh. Esto me vendría genial de verlas. ¡Hostias! Y es YBF. Contaguer el sacrificio. Eso es una locura, eh. El único problema es que... Ponerme a melee es XD, ¿sabes? Con The Lost. Me he ido oyendo, tío. ¿Qué puedo quitar el fuego? Este, ¿no? Vale, muerto. Me tengo que llevar esto, 100%. Vale, tenemos cap de daño. Cap de Tear Delay. No está mal. Lo veo. Uno menos. Vale, joder. Vale, eso está muy, pero que muy bien. Lágrimas de Guadaña con 5 de daño. Tío, necesitamos el cuerpo de Guppy. Necesitamos el cuerpo de Guppy. Para tener la oportunidad. O al menos aunque sea... Aunque sea... Inmunidad a las explosiones. Aunque sea inmunidad a las explosiones, tío. Aunque sea, ¿sabes? En serio me sale un Rackman, tío. Vale. Qué raro. Botones que dan cosas. Llave. Uf. Jacob Slater. Uf, formó. Pero bueno, chaval. Nos hace falta inmunidad a las explosiones. Inmunidad a las explosiones, tío. Solo eso. Es que con lo que tenemos... Me puedo hacer a Gridier. Pero me hace falta inmunidad. O cuerpo de Guppy, más que sea, tío. Coño, no lo vi. Me apareció en la cara y... Joder. Vale. Me acabo de poner bastante fuerte, ¿eh? De un momento a otro. ¡Eh! Me han quitado Holy Mantle. Uf, cuidado, ¿eh? No me he dado ni cuenta de cuándo. Voy a guardar este dinero para el siguiente piso, yo creo. Vale. Vale, Holy Mantle fuera. He quedado uno, ¿eh? Vale. Joder, es que sí. Me empiezan a cargar por los dos lados, tío. No me entero, ¿eh? Voy focus, pero no tanto. Vale. Cuerpo de Guppy, cuerpo de Guppy. Bala suerte, tío. Ay, 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 ay. No sé si había roca marcada. No me fijé. Vale, chest y luego ya el último. Al menos tenemos re-roll aquí A ver, ¿qué hacemos mis panas? ¿Me das algo? Nah, no me da nada Vale, esto es Spoon No vale de mucho, pero... No nos vale de mucho Spoon, la verdad Dios Estoy un poco poderoso Estoy un poco poderoso Cubo de carne no nos interesa El metrónomo tampoco La batería tampoco nos vale de nada El workout tampoco Nada, tío No ha habido nada de suerte No ha habido suerte Bueno, puede salir el cuerpo de Guppy ahora En el pacto Cosa que dudo enormemente Porque tengo una suerte de mierda Para tapar una suerte de mierda Los objetos que me han dado, tío Como me salga el cuerpo de Guppy Hemos triunfado Para suerte Eguaz y Eguaz En serio Ni siquiera me salen Ah, yo que sé, tío Eh... Voy a coger esto Y... Oh, una vida extra Una vida extra, eh No está nada mal Y diempres Una vida extra no está mal, eh Los palillos, ¿vale? Vale, pues tenemos dos oportunidades Tenemos dos oportunidades De matar a Gridier No creo que lo consiga Pero bueno Hay que intentarlo Vamos allá Déjenme suerte, eh Al menos los adds Los matos fácil Vale Aléjate de las monedas, Herier Ufff Cuidado, eh Cuidado con los disparos No, se lo comió Bueno, va Por uno no pasa nada ¿Lo estoy dando? ¿Dónde coño está? Ah No puedo dejar monedas por el suelo Porque él las coge y se vuelve fuerte, creo Cuidado Es que no le veo, tío No sé cuánto dispara Coño Deberían Deberían reducir La cámara aquí No he cogido ni uno Adiós 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 Mierda Iba muy bien, eh Le he quitado toda la vida Al tío No, pero nada Ahora viene lo complicado Qué pena Mierda Que va Esa fase No me la voy a poder pasar Es que si no tienes inmunidad A las explosiones Olvídate Segundo intento Mis panas Oof Sabes que molaría Algún objeto Con el que poder recuperar El Holy Mantle Sabes Que con Después de cada Yo qué sé 20 segundos Sin Holy Mantle Te lo recarga O algo así ¿Me entendéis? Eso estaría muy bien Alguna Alguna Batería especial Algo así Holy Battery ¿Sabes? Batería sagrada Por favor Si uno es moderador Que lo haga O sea Moderador Si alguno sois mod Del Isaac Mother Vale Adiós Holy Mantle Estoy muerto Me quedé encerrado ahí Si alguno sois mods De Moders de Isaac Por favor Hacedlo Holy Battery Os acabo de dar Una ideasa Mierda Estoy fuertísima Tío ¿Dónde estás? Tío No Pues si lo estaba pegando Tío Bueno tío Hemos llegado a segunda fase Dos veces Lo cual tampoco es tan malo ¿Sabes? Cuidado Es que no le veo Tío Coño Vale Me ha dado De mierdas Que va chicos Sin inmunidad Las bombas Este boss Resulta muy Muy difícil ¿Lo intentamos otra vez? Vamos a intentarlo de nuevo A ver si tenemos suerte Y nos sale El parásito no está mal Tío No sé ¿Por qué voy tan lento? Siento que voy súper lento Vale Dos objetos De estos Corazón Paralysis I can see forever Puedo guardarlo Para el siguiente piso Siento que voy lentísimo Vale Pues seguramente está arriba ¿No? Eh... Uf Pues voy con daño base Voy full daño base Tío Tres cincuenta De daño Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Tres cincuenta Voy todo calladito, ¿eh, gente? Concentrado, intentándolo Que ya me han quedado de quitar el jolimante Él está calladito No es la última, ¿no? Ah, estoy muerto ¡Qué mala suerte, coño! ¿Te lo puedes creer? Spoonbender No vale mucho, ¿no? Spoonbender De 100 puede ser una... No, de 100 me quitaría el jolimante De 100 te quitas jolimante Vale, qué buena Mira, yo iba a comprar la llave y dije Espérate, a ver Un momento ¡Otra vez esta mierda! ¡Otra vez esta mierda! Y va perfecto en la rueda anterior Y me han spameado Los muliboms Eso que no sé cómo se llaman Justo donde estoy yo Encerrado Mala suerte, coño Vale Lo menos Otro más Bueno, ya basta Gracias Santía de bichos, tío De verdad Llega un momento que te satura Vale Dio jolimante El enemigo más tonto Puede quitarte jolimante De nada Sin que te enteres Y sin embargo Creo que prefiero a Lost O sea Creo que prefiero a The Lost Que a Keeper, tío Mil veces, ¿eh? Con este modo de juego No sé qué decirte Coño Vinole además ¿En serio? Buah Estoy fuerísima, ¿no? Aguanto, aguanto Aguanto, aguanto Aguanto Hombre The Keeper Con el Grid Gulch Ese Y Y el níquel Que te va dando monedas Y tal Pues Tampoco está tan mal No es tan terrible Eh El halo, tío Ay, perdón Me lo va a llevar, fíjate Es un poquito de todo Buena, Herrier Buena, Herrier ¿Eres La cosa más tonta? Escúchame El halo, en serio, ¿eh? En cada capítulo Me sale el halo Es impresionante Y lo Lo gracioso es que no es un mal ítem ¿Sabes? Porque si fuese, yo qué sé Una troleada de ítem Pero ni siquiera es un mal ítem Así que me hace gracia Que cada capítulo Me lo den, tío El meme se vuelve poderoso Coño Uf No, no No le vi saltar Bueno Te mueres Pesado Vale, gracias Cuerpo de Guppy Ah, si todavía queda Un combate más, coño Papeles del divorcio Tears up Está súper bien Lo que pasa es que soy imbécil Soy bastante imbécil Y me gasté la llave Donde no debía Espero que Aceptéis mi imbécilidad Pues me cago Me acabo de joder Ahora mismo, eh Me han quitado el imán Contra Rackman Doble Rackman No es fácil esta wea Uf Encima es que tienen Spoonbender Estos enemigos Que fumar Aquí me muero Doble Rackman Es una locura, eh Con daño base Prácticamente ¿Cómo coño me hago esto, tío? Vale Por favor Podéis parar De invocar arañas ¿Qué es esta locura, tío? Aquí no me dan, creo, eh Aquí no me pueden dar Ah, sí Sí, sí me pueden dar Qué fumada, tío No Chainsnail Joder, estamos teniendo Muchísima suerte Con los objetos iniciales, tío Pero Esta va a ser mi última run, eh Me la pase o no me la pase Esta va a ser la última, amigos míos O sea, ya no puedo más Mi salud mental está En el pozo ahora mismo Por favor Dame una llave Qué buena, tío Y una bomba, además No puede ser No puede ser No puede ser ¿Cómo puedo tener? No puede ser Vale Se viene, eh Se viene la derrota Último intento Es que os lo digo, eh Mi salud mental ahora mismo Está bastante Tocada Este modo de juego, tío De verdad Es que como no rompa la run Con una Blancard O un D20 Se vuelve tan difícil Un poquito de suerte, tío Nos dan un D20 Y ya está Rompemos run Y nos pasamos esta mierda A mí D20 me encanta O sea, romper la run Con D20 Me encanta Haces un caos En... Aquí, en esta habitación Porque como Reroleas los pickups ¿Sabes? Tiras ahí un D20 Empiezas a abrir cofres Vuelves a rerolear Con una batería Y empiezas a liarla Pardísima, tío Un mercado negro Es raro de ver esto, eh ¿Qué me das? Vale, vale Esto me gusta, esto me gusta Esto me gusta Bien Una llavecita está guay Menudo de objetos iniciales tenemos Vaya primer piso más guapo ¿Qué tenemos aquí? Basura, ¿no? Todo esto es basura Bueno, polidáctil Tampoco es basura, eh Puedes llevar dos cartas Runas o píldoras Nah No voy a gastarme 15 monas En eso, tío Me duele en el pechito ¿Sabes? No recuerdo qué ataque tiene este Joder Vale Es un poco putada, ¿no? Estos tíos Uff Casi pierdo Jolly Mantel ahí Vaya fiesta Madre mía Vaya fiesta de lágrimas Por favor, id muriéndoos Por favor Vale Vale, bien Coño, qué suerte Qué suerte, tío ¡Qué suerte, Ted Coopi! Bien, a ver Bien, 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 bien Primer piso increíble, eh Un primer piso Absolutamente increíble El lápiz Oh my god Qué suerte estoy teniendo Little Steven Déjalo ahí Por si no sale algún Un dado El halo otra vez ¿Qué está pasando Con el puto halo? Me lo va a llevar, por supuesto Es que si me lo tengo que llevar Tear delay Vale Matchbook Por siete No estaría mal Porque nos da dos bombas La marca no me gusta, eh Fanguy No Agalaz Qué pena Coño Que no es Gera ¿Mai Murron? ¿En alguno? ¿Te imaginas? No Te reventamos A ti la cara Bien Doble bomba Te permite llevar Dos objetos activables Este objeto es bueno, eh Pero no PHD Speedball No están mal los dos, eh Pero bueno Ya veremos Vale Ahora necesitamos Del modo que sea Pyromaniac O el hat Este que te protege De las explosiones Si conseguimos eso Yo creo que podemos decir Que hemos ganado la rune Si jugamos bien Bueno Piercing shots También me vendrían bien Para Para grid Para grid Piercing shots Es muy bueno El poder penetrarle A los A los bichos ¿Sabes? Speedball Me vendría bien Yo creo Más que PHD Vale Esto me gusta El screw Pero no me lo va a poder llevar ¿Verdad? Si, si puedo Si quiero Me lo puedo llevar Madre mía El knockback Me podría llevar esto Si me diera la gana Pero No King baby Nah, ahí está No voy a gastar Más dinero Me cago Mi putísima vida Me han quitado Jolly Mantel Ya Creo que aquí tengo Una vida ahora De gratis ¿Sabes? Vale Uno menos Joder Es que no veo Los enemigos Vale Lumpo Coal Lumpo Coal Bueno El Shuddawood Tampoco está mal Bueno, el Krampus Yo lo llamo Shuddawood Igual Esto no está nada mal De aquí no queremos nada Nos vamos ya Segundo piso Bastante decente Un muy buen segundo piso También Nos vendría muy bien Ahora algo que pueda Piercing shots Tío Piercing shots Estaría súper bien Guantelete No me vale para nada Bueno Vamos a abrir esto Bueno The tower The tower Podemos tirarlo aquí The tower ¿En serio, tío? Health up En fin No todo podía ser Color de rosa ¿No? No todo iba a ser Color de rosa Con los objetos Ah, por cierto Me llevo el deck de cartas Más mejor que La cabeza de Krampus Por si conseguimos Dos de diamantes Si conseguimos Dos de diamantes Ya está Podríamos también Romper la run Con eso Justice Bueno Justice no está mal Nos da un poquito de todo No es un mal item Para nada Tampoco Llavecitas Bombas Da un poquito de todo Y así está guay Uff Coño La madre Que me parió Aquí no hay nada Que nos interese Ace of hearts No nos interesa Para nada Ace of hearts Ace of hearts Raw liver No nos interesa Esto tampoco Nada Raw liver Es súper buen item De aquí tampoco Nada Es que raw liver Es full health Y dos corazones ¿Sabes? Me parece un item De la hostia Sale poco Realmente Una puta máscara Esta Va a ser un problema Matar a esta tía Joder Es un coñazo Darle a la máscara Esta Porque encima Cambia de dirección O sea Si la estás siguiendo Para pegarle por detrás Cambia de dirección Y te pega Tío ¿Cómo coño Le pego yo A esta tía? Vale Así en diagonal Con el spawn vendor Vale Bien Joder Que asco De bicho Vale También un poco asquerosita ¿No? Dos de corazones Joder Dame Two of diamonds Este es más o menos igual Como solo puedes pegarle En la bola esa Que tiene atrás Un poco pesado ¿Eh? Chico muere Gracias No son buenos ítems Para nada Pero bueno Son gratis No son buenos ítems Pero son gratis Es lo que hay Esto es Monastery Jesus Christ No está mal Holy light No está nada mal Joder Con el Ace of hearts Ace of hearts Esta carta no está mal La holy La holy card No me vale de nada Pero Bueno Me vale para recuperar El El este ¿Sabes? Igual no estaría mal Llevársela La holy card No Incrementa ¿Vale? Las recompensas Cuando limpias una habitación Y mejor probabilidad De ganar Los gambling O sea Las apuestas Duplica un pick up Lo tenemos Ahora nos hace falta Es Batería Quiero el de 20 ¿Vale? Uh El de 6 Ahora nos hace falta Es una batería Mis panas Si conseguimos una batería Me gustaría llevarme esto El lucky foot Para aumentar la probabilidad De holy light Pero bueno Creo que va a dar un poco igual Hay que sobrevivir ahora No hay que coger nada Del suelo Nada Intentemos hacer una breaking run Aquí ¿Vale? Intentémoslo Adiós 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 Mierda Puta Joder En serio Tío Joder Perdón Perdón Es que los fantasmitas Son coñazo Porque aparecen Cuando les sale De la polla Y te hacen perder Timer Luego aparecen Cuando les da la gana Te revientan La cara Vale Vale Bien O le da 6 ¿Qué queda por ahí? Odio a esos tíos Coño Vale Esto puedo hacerlo con calma No tiene que coger monedas He cogido todas las monedas Del suelo Sin querer Huyendo Ha sido huyendo Tío Ha sido huyendo Que las cogí Bueno No pasa nada Tío Voy a dar el lucky foot Y lo hacemos En el siguiente piso Entonces Poco pocho este boss La verdad Odio este boss Con todas mis fuerzas Siempre lo digo Vale Es que es de armas Es que es de armas tomar El boss este Te lo digo Segundo objeto De Guppy Segundo objetito De Guppy Vale Ahora Herier Por lo que más quieras No cojas cosas En el siguiente piso Por favor No cojas monedas Por favor No cojas monedas Dos de corazón Otra vez dos de corazones Dos de espadas Ace of clubs Ace of clubs No clubs Esto no me vale nada Esto no me vale nada tampoco ¿Qué tengo en la cabeza? Ah El bra Joder Tío He vuelto a coger monedas Pero bueno Ahí no podía hacer nada Coño He vuelto a coger Más monedas Me tendré que apañar Con unas pocas Vale Vale Dejemos esas monedas ahí Hombre Todavía queda Buscarnos una batería ¿Sabes? Que la batería Es esencial Para poder hacer esto Varias veces ¿Por qué pasa? Conquista Coño ¿Tiene idea Que disparaba Humming shot Este tío Vale Hay que hacer Rerola todo esto ¿Vale? Ahora Hay que abrir Todo esto Bien Esto Bob's brain No me interesa Joder Entonces hay que dejar Todo esto aquí En la medida de lo posible Ah pero si no tengo No tengo baterías Ni tengo forma De coger esa batería Mi idea era Coger esa batería De ahí Bueno Puedo hacerlo Si cojo 5 monedas Se puede hacer Sin batería en tienda Bueno no No se puede 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 Tengo que coger todo Si me sale Alguna batería Aquí y tal Pero No en hay ¿No? Friends till the end Full health Infested Pretty fly No está mal Nada No puedo hacerlo Si no hay baterías Bueno Pero mira Algo hemos sacado Eh tengo Mirar para siempre Ojo No está mal De aquí no nos interesa nada ¿No? Es gratis Tuplicar efecto De los trinkets ¿Me voy a llevar esto gratis? No Un momento ¿Vale? Ya tenemos que hacer un poco De min max Vale De aquí ya no queremos nada ¿No? Porque Bob Bob Brain Comprenderás que Que ni de coña Ni regalado Vale Vale ¿Qué me das? El pequeño delirium Bueno No es lo mejor que me podía haber dado, pero Tenemos varios pisos más todavía Para intentar romper Ah, no, tenemos uno más O sea, este es el último Mierda, tío Batería, por favor Joder, no hay batería, tío No hay batería Nada de batería, tío Ahí está la batería Y mire, y Blancard también Ahí está la batería Vale No puedo recoger nada Vale, nada Intentemos hacerlo bien Es nuestra última oportunidad Coño, pero ¿por qué Spawnean encima, tío? Eso deberían arreglarlo, joder Me cabrea, eh Joder, es que ese es inmortal hasta que no mate a los demás enemigos Mala suerte, coño Coño Vale, tengo que coger Vale Con cuidado, ¿vale? ¿Esto qué es? Silver Dollar Ah, las tiendas aparecerán en el útero Quita, 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 quita ¿Qué es esta carta? Ah, Two of Clubs Coño, qué miedo das, coño Aquí está Jolly Mantle, ¿ya? Vale, mis panitas Hay que coger esta moneda Y seguir multiplicando, ¿vale? Si me saliera Jera Triunfaríamos un montón Vale Intentemos no coger nada Nunca Lo imprescindible Ahí, 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 ahí Mientras más cosas caigan Más vamos multiplicando Procura tener siempre Lo suficiente Para coger Lo diré La batería de la tienda Vale Tenemos Gupi ya Ok Ah, vale Es que claro Se ha activado Ha salido un Un grid estos de Lo diré, coño Pero, ¿por qué me trabo tanto? De las estatuas No sé por qué Últimamente me está pasando Mucho eso, gente Que me trabo Infinito Y no sé por qué Parezco un imbécil Parezco un imbécil Me falta una llave, ¿eh? Espérate Quiero abrir eso Vale Aquí hay un cofre también Garrapata Eh, otra Otro cofre Cuidado con la puta Garrapata Es que está por aquí Vale Correcto Mierda Eh, hay una llave cargada Estupendísimo Ace of no sé qué Safety cap Ace of spades Get off the jail Vale Vale Justice Justice Eh, tengo que coger Comprar la batería Sí ¿Esta carta qué es? Two of hearts ¿Y la otra? Ace of hearts Nada, suéltala Vale Podemos romper la run ¿Vale? Podemos Podemos Pues se puede Se está rompiendo, ¿eh? Ya os digo Se está rompiendo Poco a poco Pues se está rompiendo Esa es ya Bob's brain, tío ¿Esto qué es? ¿Jera? Si nos saliera Jera Si nos saliese Jera, tío Sería estupendo Pero estupendísimo, ¿eh? Still the end Infamy Quita, coño Esto es Eguaz Cartas Voy a soltar esto Hay una llave ahí Pero me da un poco de miedo Cogerla, ¿eh? Buena Chavales Esto es así todo el rato, ¿eh? Así que si tenéis prisa Lo siento 48 horas de energía Qué bueno Voy con las explosiones, ¿eh? De hecho Puedes llegar a morirte Haciendo esto Porque cuando Cambias de Cuando se re-rola todo Te salen estas troll bombs Y te puedes matar, ¿eh? Tú solito Two of diamonds Vale Two of diamonds Está muy bien Cofre de pinchos Vale Me gustaría Ah, bueno, esas patirias No les puedo dar uso ¿Ves? Cada vez van saliendo Más bombas De estas trolls Qué pesa Llego en Eguaz Loco Que no quiero Eguaz Ni Strange Puto Abel ¿No hay baterías? No Deja la Abel ahí Una megatroll Bomb de esas Llave cargada Nice Two of diamonds Ah, vale Es la que tenía ya antes Yo, ah, two of diamonds Cofre aquí ¿He abierto todo? Sí La cabeza de Tami Vale Esto es estupendísimo Y ahora me hace falta Coger más llaves No He cogido puto Bob's Brain Me las tendré que apañar Con Bob's Brain Tío Espera Voy a coger tus diamonds Y voy a soltarlo aquí Bobs Bobs A ver, por favor Espacio Espacio ¿De qué? ¿Qué es ese trinket? Maggith Faith No sé cuál es Ginerito Doble Abel Santa mierda Santa mierda de objeto Era Abel Eguaz Qué pesadilla con Eguaz A ver, suelta todo esto En cuanto caiga un Yera Vamos a duplicar todo esto Y ahí sí que se va a romper esta hueá Mierda Vale, Steven está bien Más daño Más cositas por aquí ¿Esto es un Yera? Un puto Agalas, coño Aquí Uh Volar el corazón eterno Otra cabezaeta a mí, tío Vamos a coger esto también ¿Esto qué es? Two of Clubs Bueno, pues nada Seguimos, eh Ah El Missing Poster El Missing Poster El Missing Poster No está mal, eh La llavecita War Dinero Vale, tengo que empezar a gastar dinero, eh Mamá Mega Palillos ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay debajo? Cubo de carne Vale Cuidado de no gastarlo todo, ¿sabes? The world Dagaz Curved horn, tú El puto Curved horn Me encanta ese objeto Cuidado Coge Curved horn Trátelo aquí Bien Bien Más cositas No Me salió sin querer, tío Price Bombs Carta contra la humanidad Puf Uff Vale Las tijeras estas Voy a dejarlas por aquí, eh Que con las tijeras podemos hacer Mucho Las tijeras pueden carrilearnos Esto es The sun Cofres grises Sí, coño Estupendo Aquí hay más dinero No, el Walnut este No lo quiero Suéltalo Me ha dado un cofre, ¿no? Joder Con el Walnut este Suelta eso ¿Cómo? Pum Un cofre Entre el otro cofre Está bien Dinero Me extrañé Que no me salió Ni una jera, ¿no? Ni una sola, tío Ni un jera De soul No vale mucho Pero bueno Escapular Había un dado roto ¿Dónde está? Por ahí vi el dado roto ¿Dónde está el dado roto? ¿A dónde ha ido? Hostias Tío, no veo el dado roto Por ahí lo vi Coño Ahí está Cuidado Reoleamos el de 20 ¿Sabes? Como reoleo el de 20 Me corto la polla Esto me permite llevar dos ítems ¿No? El agujero negro Vale, el agujero negro Sí que no lo quiero Para nada ¿Quieres algo de aquí? ¿De todo lo que está puesto aquí? No Dead onion Two of hearts Ace of clubs Agalazo otra vez, tío De verdad Esto está guay 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 Serafín Va, te suelta esto, anda Vale Me llevo el de 20 otra vez Lo recargamos Patapum No quiero esto Dagazo otra vez Esto es pretty fly Pretty fly Llave cargada Qué pesería con pretty fly, tío Vale Otro roll Dinero Otra llave cargada Maravilloso Me acaban de reventar la cara Una troll bomba Vale Qué bonito Es romper la run Eh Pum Chica A galaz Joder Ni una jera, tío De verdad No existe jera En este juego Otro objeto que nos vendría muy bien Sería caos Caos vendría bastante bien Vamos a coger cositas Charge baby Little baggy Bueno, es una mierda Pero bueno, había que cogerlo La biblia La biblia Uh, lock up Siento guay ¿Cómo saltar? Bookworm Nice No Fireman No, fireman No, tío Fireman es una mierda Coño Por un momento pensé que era Pyromaniac Joder Vale Voy a intentar ir un poquito más rápido ¿Vale? Vale Guppy Y más cofres Vale El club este Llave de mamá Vendría muy bien La verdad Te voy a saltar Toda la mierda que he cogido Ahí está Yo creo que con lo que tengo Ya puedo enfrentarme A este tío, ¿no? Ya sale papilla Aunque tampoco voy tan feado Ni nada Continuum Karma Joder Tiny planet Ecoli Aleph Hunt Cuidado 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 con el puto tiny planet Uh, cáncer, chaval Dame acá Dame, 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 dame Déjalo por aquí Cáncer, papito Estigmata Contagion Vale Suerte hacia arriba Suerte hacia arriba Pretty fly Pretty fly Vale, suelta aquí Seguimos Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más No hay prisa Eh, me han quitado Jolly Mantle Cuidado Vale 20-20 Maravilloso Emolacri Me lo va a llevar también Ay, Dios mío ¿Y qué es ese efecto De 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 Aspiración Eso ¿De dónde ha salido? Haber cogido un imán O algo El limón este Bastante guapa la run ¿No, gente? Para poder matar al puto Gridier Tengo que hacer esto Vámonos El dedo Suelta toda la mierda Que has cogido Eh ¿Qué hay? Nada Buah, locura Chavales Adrenalina Spoon Otra vez cáncer, eh Hostia ¿Te puedes llevar Doble cáncer? Me ha trafado Mbob Jacob's Ladder Vale La barra esta Escucha Que eso se está poniendo Muy turbio ya, eh Me voy a llevar Me voy a llevar Doble cáncer Vale, vamos a seguir cojiendo cositas Vale, vamos a seguir cojiendo cositas Hive Mind Car Battery Fanny Pack El dado este no sé qué Placebo Vale, el de 20 ¿Dónde me lo he dejado? Aquí abajo Un poquito más chavales Un poquito más chavales Aunque yo creo que ya estamos muy fuertes, ¿no? Cuidado Cuidado que me han quitado Ahí va Ah, que he cogido Tiny Planet al final Me cago en la leche He cogido el Tiny Planet al final ¿Qué cogí? Yes, mother Vale, voy a soltar todo esto No me di cuenta que he cogido el puto Tiny Planet Por cierto, porque tengo tan poco Tier Delay Porque tengo 20 de Tier Delay Hostias Car Battery con la doble cuchilla esa Es que me gustaría buscar O encontrar Inmunidad a las explosiones, tío Es que con eso ganamos fijo, tío Con eso Picton asegurada ya No hay nada por aquí Coño, chocolate No quiero chocolate Que me la lían No sé qué estoy cogiendo Pildo la cafeína Creo que he cogido Por favor, deja de cambiarme los objetos 99, 99, 99, 99 Ojo Que vabo Vale Eutanasia 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 con 5 de suerte No está nada mal No debería estar nada mal Vale, Mimic La caja El de 100 Batteries Pay to win Cago en la leche, tío No me entero de nada No me entero de nada No me entero de nada El Air Strike aquí Biblia negra Oh, wow Vale Un poco más, chicos Un poquito más, eh Ok ¿Me estoy quedando sin pick-ups? O sea, cosa mía O sea, hay menos, ¿no? Vale ¿Qué ha pasado? Vale Voy a coger con cuidado Los objetos del centro Es que me encantaría conseguir caos, tío Y objetos de Objetos de reducción de Explosiones, coño, tío Es que ya no sé ni hablar Pero es que si no Estaremos aquí hasta mañana, eh Creo que voy a intentarlo Con lo que tengo, eh He echado una moneda blanca por ahí Pero ni la veo, tío Nada Voy a intentarlo ya Con lo que tengo, chicos Experimenta No lo quiero Tarot Cloth Eh, voy a intentarlo ya Con lo que tengo, eh Voy a soltar aquí Mierda Iba a llevarme cáncer Vale Cáncer Curved Horn Iba a llevarme La cuchilla Y yo ya con esto Tiro A ver, tengo todo Cuchilla Cáncer Curved Horn Infested Infested Está cargado a tope Bueno, se puede cargar dos veces, ¿no? Tengo lo de cargarlo dos veces, creo A ver Sí Maravilloso ¿Qué me ha quitado? Me ha quitado Curved Horn, ¿no? Espérate, tío Es que me están siguiendo aquí los objetos, tío Me están poniendo nervioso Esto, esto y por casa Ahora Yo creo que con esto Debería poder matarle Digo No me entero de nada He perdido Holy Mantle ya, ¿eh? No sé por qué Ni por qué, ni cuándo, ni cómo No veo nada, tío Vale, por Dios Vale, por Dios Pues no tengo cargas ya de esto Vale, por Dios No me hacen falta las cuchillas ¿Me ha quitado Holy Mantle ya? Coño, ¿pero qué pasa? Es que no veo, te lo juro No veo lo que pasa, tío Intento ir a su alrededor Vale No sé qué está pasando, eh No sé qué está pasando, pero se muere Se muere, se muere, que es lo que importa Se muere, se muere, se muere That's lost coin Godhead Lo que ha costado, eh Voy a estar ya, chicos Lo que hay que hacer Para poder matar al puto Gridier con The Lost La madre que me parió Tenemos Godhead A ver Listo, Polaroid completa, tío Polaroid completa Con el puto The Lost Vete a la mierda En fin, bastante guapo Hora y media Qué locura Chicos, dejad un buen like, ¿no? Pedazo de run Madre mía, chaval ¿Qué he pasado? Espero que lo hayáis disfrutado Ya tenemos el mejor objeto del juego Y nada, a seguir Todavía quedan muchas cosas por desbloquear Un abrazo, nos vemos Chaito Chaito